¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas pelotas para Anderson Plata! ¡Qué buen control! Ahora está... ...para meter en centro, el pase en corto para Valdomero, Perlaza, Perlaza, Junta Álvaro, esa era la jugada, ¡rematará! ...pegaron a Divani, la tiene, sigue... ...con la pelota, Gordillo, se entró, buena bola, el guardamé... ...tocaba... ...el balón otra vez para Urrego, juega de profundidad para que arranque Palacio, se está habilitado, arranca por el centro, la va jugando la pironeta Palacio... ...Sports... ...del 23 de enero al 20 de diciembre de 2015... ...prohibas el expeño de bebidas en vagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud... ¡Baldomero! ...que salta a peste... ...perlaza, Valdomero con ella, salió bien controlado, Velar sigue con ella, ¡le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Violento tiro! ...desap... ...la jugada con Perlaza... ...apura Jonathan Gómez... ...Perlaza, le rompe el arco, ¡arriba está! ...que no necesita... ...necesita tener muchas opciones, las que tiene, las concreta, y aquí viene otra vez Morelo... ...y ojo que... ...le pegó, balón que pierde Santa Fe... ...ojo que viene por izquierda Murillo, ataca Murillo, cayó Murillo... ...que se levante, que para adelante es para allá... ...el objetivo contrario, igualar... ...la serie y seguir buscando para ganarla con un gol adicional... ...canchico... ...centro para Falcón... ...centro, ¡de cabeza! ...esquina el equipo rojo... ...Omar Pérez que ya levantó... ...Valdomero Perlaza... ...lo anticipa... ...y pared del fondo, viniendo ya el jugador... ...Jerry Mina acompaña a Valdomero... ...Perlaza sobre Wilson... ...Gordillo se le deja a Omar Pérez... ...toca para Perlaza... ...frontal para Perlaza... ...Atención López... ...busca ahora a Valdomero... ...Perlaza peligro... ...Peligro... ...Perlaza pasa de la vida... ...buen contra... ...Yuliana Anchico... ...de nuevo para Valdomero Perlaza... ...meta el freno y pinta bien... ...Perlaza... ...arriba... ...de primera... ...cambia de frente... ...desahoga la salida para Calle... ...allí llegue Valdomero... ...a ver cómo amaga... ...Valdomero... ...que quiere su gol... ...Valdomero que se perfila otra vez... ...el pase a la última línea... ...pero está al lado... ...tacando hacia atrás... ...recogiendo Valdomero Perlaza... ...ya la filtró ahí... ...atención... ...a ver... ...acompáñennos... ...mala acción de Marlon... ...Piedraíta... ...y ahora robó Valdomero... ...Valdomero... ...Valdomero... ...Santa Fe... ...lo más complicado... ...Seijas Borja... ...P... ...Dominguez... ...entregó para Gustavo Cuellar... ...siempre gana Valdomero... ...Perlaza... ...te atracan... ...encha ya... ...Tocando Vendez... ...que se recupera... ...ye... ...sea productivo... ...ese avance... ...sí... ...ahí está saliendo... ...de nuevo ahora Quiñones... ...Quiñones que la tiene... ...Cotiza la llama... ...marcando gratis... ...numeral 420... ...onda es onda... ...quien... ...quien fue la figura del partido... ...numeral La Liga por RC... ...cuatro minutos... ...para que termine el compromiso... ...tres... ...va Mauricio Molina... ...Mao Molina... ...se equivoca... ...en la... ...surge... ...Edward Caicedo... ...a la mitad... ...intercepta... ...Baldomero... ...perlaza la pelota... ...y toca sobre... ...a mitad... ...a veces caen... ...imprecisiones... ...para su negocio... ...nuevo... ...o camión... ...JPR Power... ...cuatro punto nueve... ...toteladas... ...fredo de aire... ...vidrios eléctricos... ...y... ...cuatro ya... ...viene la cobertura... ...defensiva... ...sin embargo... ...insiste Ortega... ...un solo... ...no tenía alí... ...daba la pelota... ...Baldomero... ...insiste con Vázquez... ...se la lleva... ...Baldomero... ...su espalda de... ...el jugador Villarraga... ...permanentemente... ...está llegando... ...el lateral izquierdo de Santa Fe... ...a salida clara... ...de Santa Fe... ...atención... ...con Perlaza... ...que ya recorre... ...la mitad de la cancha... ...baba... ...el duelo Perlaza... ...acompaña... ...Jason Gordillo... ...por el medio... ...entrega ahora... ...Germina... ...tuto bueno... ...Torsina Brasileana... ...que comienza... ...a protestar... ...con l'árbitro... ...Argentino... ...y Barguen... ...defendiendo los espacios... ...y aprovechando cualquier transición... ...a través de DirecTV... ...play.com... ...gratis... ...para clientes DirecTV... ...compra ya... ...numeral 332... ...DirectTV... ...te cambia la vida... ...Perlaza... ...gestice Toranzo... ...adesso atacan... ...i Cardenales... ...el cross di Perlaza... ...su segundo palo... ...un poco más de definición... ...cerca del empate... ...se salvó el Cali... ...ahora es Perlaza... ...quien pone bien la pelota... ...Vargas... ...pecando para Valdomero... ...Perlaza... ...Valdomero... ...viene en el toque... ...para Otalbariba... ...Valdomero... ...Valdomero... ...a Perlaza... ...centro... ...Valdomero...